Del 16 al 22 de julio, Segovia hambre sus puertas para celebrar las 64 fiestas de la Virgen del Carmen, el oro y la minería. La cultura segoviana es una tradición que convoca a visitantes y propios. ¡Prográmate! Este lunes 16 de julio, celebración de la Santa Misa, lugar Iglesia María Auxiliadora Corregimiento de la Cruzada, hora 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, imponente desfile de conductores y 8 de la noche, gran tablado popular con la orquesta, la nota 14. Martes 17 de julio, carrera en costalados, en zancos, carrera en carro de rodillos y carrera de 100 pies y pista extrema. Además, arranca el Festival de Teatro, Quinta Maratón del Teatro y Cartelera del Teatro. Miércoles 18 de julio, continúa la Quinta Maratón de Teatro, cartelera de teatro, carrera de observación, modelaje de niños y niñas de remedios y presentación de danza municipal. Jueves 19 de julio, carreras atléticas en todas las modalidades, desfile de mascotas, cuadra angular deportivo de voleibol y microfútbol y en las horas de la noche, gran serenata Segovia. Fiestas de la Virgen del Carmen, el oro y la minería, todo lo mejor que podemos mostrar en nuestra cultura orgullosamente segoviana, invita, covite de fiestas, Johnny Alexis Castrillón, alcalde.